¿Qué es Ericsson? En todos los niveles, gobierno, legisladores, prensa, usuarios, operadores, para mostrarles cómo si se hace una integración eficiente y una propuesta inteligente de la tecnología que ellos desarrollan, se generan unos impactos a nivel social muy importantes. Después uno escucha a Ericsson hablando de telesalud, telemedicina, uno escucha a Ericsson hablando de aldeas de comunicación, uno escucha a Ericsson hablando de educación, todo eso obviamente basado en la plataforma de telecomunicaciones. Pero siento yo que es una compañía que más allá de ser una compañía que no solamente desarrolla tecnología, la trae y la aplica, se preocupa porque los países en donde opera efectivamente la apropian y la integren en el beneficio de la gente. Sí, como tú lo mencionas, Colombia ya superó la barrera del 100% de penetración en este momento, hay más celulares que colombianos. Yo siento que eso ha sido parte de varios puntos que están atados, por ejemplo, a la topografía del país. Llevar internet y comunicaciones, por ejemplo, a ciertas zonas de Colombia es muy difícil hacerlo como lo platean las tecnologías cableadas o fijas. El celular luego entonces se ha convertido en la puerta de entrada para internet, para las comunicaciones en muchas poblaciones. Esto sin duda ha permitido dar un golpe muy grande en el crecimiento. Ahora, la regulación también se juzgó de una manera muy interesante para reducir tarifas, para elevar niveles de calidad y servicio, para nivelar la competencia y las tasas de precios, que también le generó una explosión muy importante. No obstante, en conversaciones con el regulador, ellos sí quieren de todas maneras tratar de encontrar la curva de esa situación. ¿Por qué? Porque cuando se declaró como operador dominante a esta compañía y tuvo que aceñirse a unos temas tarifarios, cumplió con la norma. Lo hizo. Pero lo hizo de una manera que comercialmente, de todas maneras, seguía siendo muy benéfico para ellos, para sus usuarios, hacer llamadas on-net y comunicaciones on-net, pero cumpliendo la norma. Es decir, no están infringiendo nada los de Comcel. Por eso el regulador en estos próximos meses, tal vez en unos 20 días, ya le advirtió a Comcel que debe revisar eso y Comcel está en proceso de responder para ver de qué manera se puede seguir garantizando una competencia muy alta. Ahora, Comcel hizo una muy buena labor de masificación de la tecnología, de cubrimiento nacional, de poner radiobases en todo el país, que obviamente le significó un liderazgo muy rápido y acelerado, lo que no hicieron los operadores. Para crecer en telecomunicaciones, específicamente en ese negocio, hay que invertir. Tú creces en la medida en la que inviertes. Y por eso no siento que deba haberse tanto. Pero claramente el regulador, su función es tratar de liberar el mercado y eso lo va a hacer. Sí, así es. El operador Tigo, específicamente, acabó de lanzar hace unos pocos días a HSPA Plus, que es por la ITU considerada una de las tecnologías de 4G. El otro operador, hay un operador que se llama UNE, que se ganó una licencia de 4G, también ya lo anunció, va a hacer un join con OI, telecomunicaciones de Brasil. Van a lanzar el servicio en marzo del año entrante. Y sin duda, esto va a ser un factor de diferencia muy interesante. Porque entiendes que los mercados maduros en telecomunicaciones, los factores de medición ya no se basan, por ejemplo, en el acceso. Es decir, yo quiero tener un celular y debo tener un celular, sino que como ya lo tengo y lo poseo y sé para qué sirve, ahora me subo en el nivel de criticidad a la hora de evaluar mis servicios. Yo quiero más velocidad, quiero hacer videollamadas, quiero hacer descargas con mayor velocidad, quiero... en fin. Y 4G va a ser un factor diferenciado sin ninguna duda.